Música ¡Arriba! Es ella, lady, 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 easy lady Chica fácil en la noche, ducho conmigo Conmigo Date prisa echándome No comence a la plaga No comence a la lluvia Será grande jamás Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Siempre voy a confiar Fringos los cuerpos, esos maniquines bailan Con el rojo de sus labios y el brillar en sus cabellos Fiesta de los maniquines, no los toques, por favor La reina de los maniquines, no los toques, por favor La reina de los maniquines, no los toques, por favor La reina de los maniquines No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires No me mires, no me mires, no me mires, no me mires No me mires, no me mires, no me mires Deja la cara Que no me puso a maquillar ¡Qué, qué, qué! Y tengo un acto demasiado normal Para que te pueda gustar Bienvenidos al concierto Gracias por estar aquí Nuestro impulso nos hará Chérez eléctrico ¿Y cómo dice? Bienvenidos ¡Hey! Y estoy perdiendo por momentos mi fe Hasta volverme Nada 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 Gracias.